¡Llegó abril, el mes de la niñez! Y desde San Pedro queremos que todas las familias se sumen a esta gran aventura a través del juego. Esta es una invitación para todas las familias para que jueguen con nosotros. Porque el juego es uno de nuestros derechos. Esta ruta llegará a todos los territorios. Estaremos en todas las veredas, instituciones educativas y tendremos diferentes actividades en la zona urbana. ¡Jugando en cada rincón del país!